Estamos trayendo lo que es la Comi del Yenaper, Registro Nacional de las Personas, donde se puede realizar distinto trámite, entre ellos cambio de documento, cambio de domicilio, también se pueden hacer lo que son pasaportes. Hoy estamos de 9 a 13 horas en la plaza principal, Caudillo Federal, justo en la esquina donde está Juventud. Por la tarde, después de las 15 horas, estamos en el Club Unión de Mayigasta, mañana estamos en la mañana en Anguinán, en la casa de la familia Díaz, barrio 58 vivienda, casa 19, estamos también con la Comi del Yenaper, y por la tarde en el centro vecinal de San Miguel. Si bien se puede hacer el trámite, no te dan automáticamente el DNI, sino que está dentro de los 20 días, ellos te lo envían, o sea que te serviría para las próximas elecciones. Este, lamentablemente, bueno, no, en estas no, pero se puede iniciar el trámite, y bueno, todos aquellos ciudadanos que tengan algún trámite o algo que necesiten venir a consultar, pueden venir tranquilamente y tramitarlo. El tema pasaporte también se puede realizar y sale 4.000 pesos el costo, y 300 les salen los DNI, 300 pesos el trámite para realizar, o cambio de domicilio o el cambio de DNI. Estas gestiones se hacen en el Ministerio del Interior de la Nación, con nuestro ministro que es Guado de Pedro, se puede tramitar y lo piden y vienen.